Música Un momento me ve en mi modo, con esta brusilla me cae por mal Yo no sé lo que se le figura, que me dice que me quiere más Que me dice que me quiere más La tarde que yo le estrenaba, muy fijo miraba y así me canto Serranilla no solo me duele, porque grilla no miro el sol Y tu cara una solzana, y tu cuerpo un frigurín, y tu cuerpo un frigurín Viendo tus ojos la luna, te abatea porque salí Viendo tus ojos la luna, te abatea porque salí Y a mi niña le gustan las perlas del mar A mi niña le gustan las rosas de ver Y si te quieres y que ya te traigo yo a ti Oh, la corona de perlas del rey faraón Oh, la corona de perlas del rey faraón Que me pide la inclusión, que me pide el dolor de tus carnes Y a tu pecho se quiera acercar, y a tu pecho se quiera acercar Cogía, quería acercar con mis manos y la puse encima de mi corazón Y esa rosa con lazo divino, que a su vida va siempre en mí Esa rosa que tú llevas en el corazón prendía En el corazón prendía No la beso es por Dios, porque a ella, a mi vida No la beso es por Dios, porque a ella, a mi vida Que a mi niña le gustan las perlas del mar Que a mi niña le gustan las rosas de ver Y si te quieres y que ya te traigo yo a ti Oh, la corona de perlas del rey faraón Y si me quieres y que ya te traigo yo a ti Oh, la corona de perlas del rey faraón Muchísimas gracias para ellos